Fueron 18 meses. Bueno, pues incluso en el servicio militar tampoco tuve bullying, que dicen ahora, ni me criticaron ni nada. Porque, vuelvo a repetir, que es que no tenía plumas ni era afeminado, pero me lo pasé bomba. Conocí a dos hay militares, que uno tenía novia y el otro sí que se notaba un poquito, me lo pasé fenomenal. Y tuve la suerte de que yo en aquella época estudié mecanografía y lo estudié autodidacta para mí misma. Hice mecanografía y cuando llegué a la mili me dijeron, a ver la gente que sabe mecanografía. Yo levanté la mano, levantaron tres personas la mano y pasé una mili fantástica. Porque me fui, bueno, me contrataron como cava furriela, como cava furriela, a una compañía donde yo hacía todo lo que es esto de los servicios, liberada del servicio de todo. O sea, que tuve una suerte bárbara. Y es que desde que yo os he contado esto que he recibido de mi abuela, no hay nada que yo ponga en mi mente, en mi coco, que diga, esto tiene que suceder y esto es así. Todo lo que he pensado en mi vida lo he conseguido, todo. Siempre digo a la gente que por favor, la N-O, el no, no existe en el universo. Otra cosa son las religiones, que yo las respeto, porque he estudiado a Jesús de Nazaret, he estudiado a Buda y he estudiado también a Mahoma. Pero eso son gente que ha venido a la Tierra y demás. Nosotros somos creados todos por el universo. Todos los que estamos aquí, independientemente de que tengan la creencia, perfecto, pero todos hemos sido creados por el universo. Y yo tengo buenas noticias porque tengo que hablar de cómo los movimientos ahora que hay de la extrema derecha, tan radicales de lo que está pasando, lo de Samuel, todo eso, estoy de acuerdo, estamos en un momento muy especial. Pero tengo que recordar a Joaquín Ramón, por si alguien también lo creéis, que hay un libro escrito que se llama El sable del caudillo, un libro escrito que se llama El sable del caudillo, que ahí cuenta todo lo que fue la España en blanco y negro del franquismo. Y ahí cuenta también la tendencia también del dictador. Es un libro que se llama El sable del caudillo. Bien, pues de repente termino y me voy a trabajar a Torremolino. Mi madre, cuando le dije que me iba a ir fuera, sabiéndole el dinero que ella ganaba, y esta ya se va a desmadrar y aquí, vamos, no es que lo fuera a abandonar. Y dije, mamá, que me voy a Torremolino, que ahí es donde más dinero se gana. Y es que en la mili conocí a un chico que me habló del pasaje de Goña, que en los años 60 en Torremolino, eso era la rebomba. Bueno, cuando yo llegue por primera vez a Torremolino, y yo creo que me habré un poquito de agua.